Dios, que venga entonces. ¿Cuántos años tienen ustedes? Veinte. ¿Los dos? No, ya tengo treinta y cuatro. ¿Qué? ¿Treinta y cuatro? Está en formol, está en formol. Pero eso parece los dos de veinte años. Vos le chupás la energía a él, me parece. La juventud. El chupador de energía. Mucha joda. Bueno, chicos, yo lo hago. Yo cuando veo a una persona joven, trato de inyectar esa energía juvenil en mi sangre, en mis venas. Bueno, vamos a jugar. Dale, sí, cerrate. ¿Estás listo? ¿Estás concentrado?